Todos en Papi Playtime odian Katnab y utilizan malas palabras, quieren destruirlo y derrotarlo, sobrevivió, mira hasta el final. ¿Qué? No, déjame en paz. Por favor no, no voy a morir ahora. Jaja, trabajo fácil, espera. Necesitamos crear nuevo Katnab Woman, así que primero peluche y luego crecer poción. Sé una mujer, wow me veo realmente repugnante, irreal y sospechoso, wow cadena morada o esta, amarilla, wow esta cara o esta, prefiero besar la boca, que raro me veo, ahora pelo morado o piel morada, pelo morado, ahora uñas rojas o uñas de colores, rojo, wow bonito, ahora estas orejas o estas, moradas, tan cool, cola morada o cian, morado, tan grande. Aliento realista o no realista, realista, oh dios mio tanto humo, último, ser una Katnab Woman, wow me veo tan bien, espera, ¿por qué soy tan poco realista? Mi turno, muchos o uno, muchos, wow parecemos locos, ahora amarillo, bonito, ahora rosa, genial, ahora naranja, ahora azul, wow, wow, ahora rojo, verde, increíble y blanco. Ahora cambio, ahora rayo, ahora flor, wow, estamos empezando a vernos bien, ahora esto, y ahora orejas, wow, que guay, orejas verdes, tan fresco, siguiente, bonito, orejas amarillas. Ahora esto, wow, nos vemos tan cool, y ahora los ojos, wow, tan cool, y ahora cambiemos, wow, nos vemos tan bien. Aburrirse, chico dueño o chica dueña, chico propietario como en la vida, wow, ahora esta cara o esta, esta es tan realista, wow, cara bonita, estas orejas o estas, Katnab, wow, bonitas orejas, cremallera o cremallera en la cara, este, wow, parezco un peluche. Estas manos o estas, prefiero estas, wow, que guay, ahora normal o realista, realista, wow, humo normal o rojo, rojo, oh, mata. Ahora ojos realistas o estos, estos, wow, ahora cola o colas, cola, bueno, esta cabeza o esta, este, wow, ahora jumpscare o esto, jumpscare, wow, doy miedo. Y por último, ser realista. Espera, estoy fallando, ¿por qué soy tan poco realista? Hermano, ¿por qué somos tan poco realistas? Tienes que ver las caras de todos y luego se actualiza. Ok, primero, Mami Long Legs. Soy el actor de voz de Mami Long Legs, un nuevo compañero de juegos. Ha pasado tanto tiempo, te pido que juegues limpio. Espera, me siento mejor, ¿qué mejora? Ahora player, ¿qué? Puc a pilar, espera, ¿qué? No puede ser. Papi, ¿realmente eres papi? Dios mío, ahora yo misma, catná. Qué dulce. Ahora rojo, odioso un oso. Ahora pollo. Jaja, esperar, me siento actualización. Wow, ahora cerdo. Dulce. Verde. Es tan dulce en la vida real. Giro mítico del unicornio. Wow, ahora catná. Woman. Doha Day. Es solo un perro. Ahora wey. Y por último, Kisimisi. De ninguna manera. Así que me siento mejor. Wow, soy más realista. Pero ahora quiero más. Para obtener la siguiente actualización tendrá que sobrevivir a todos sus jumpscares. Tu primero perdedor. No da miedo, jaja. Cerdo. No da miedo en absoluto. Amarillo. Vamos a ver. Cuarto. No dais miedo, chicos. Unicornio. Atorvedores. Ahora tú. Ahora tú. Rango 15. Fue aterrador, pero sobreviví. Adiós. Ahora, pudo a pillar. Muy aterrador. Pleya. Mami Long Legs. Ella es nivel 40. Ouch. Ahora, Kisimisi con papi. Ahora, taxi bo. Casi me muero. Y por último, Kattnab Woman. Sobreviví, pero costará y me siento actualización. Wow, me actualizo. Y me veo iluminado. Así que ahora muéstrame cómo usas tu aliento. Bien, ahora tú. Ahora él. Espero que no me encuentre porque soy real. Fue brutal. Realmente brutal. Ahora ella. Parece real. Ahora tú. Lo intentaré porque no soy real. Espera, ¿qué? Wow, parece falso. Pero te voy a dejar porque sus. Ahora tú. Ok, tú. Eres falso para mí. Y no sé qué hacer. Así que ahora él. Está bien. Tu turno. Agravable, agradable. Ahora él. Bien. Y por último. Falso también. Jaja, vamos. Mejora para mí. Vaya, parezco un robot. Ahora di algo o canta. Segundo. Smiling Critters Cuttap every day. Bien. Ahora tú. Welcome to the Smiling Critters Cuttap. Él está tan cerca. Necesito cambiar mi voz. Bien, siguiente. One, two, Smiling Critters Shoes. Bien, ahora él. Smiling, 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 smiling. Bueno, siguiente. Chau, chau, chau. Cattap, cattap, chau, chau, chau. Cattap, cattap. ¿Qué diablos es esto? Eres falso. Pero lo sabía. Ahora tú. I just got cattap shake. Mmm, that sounds delish. ¿Qué diablos es esto? Muere. Vale, cantad los dos a la vez. Bien, mejora. Wow, así que ahora catnap era bueno escondiéndose. Así que el peor lugar es eliminado. Ve. Hora de buscar. Espera. Veo a alguien. Es un mal lugar, Sal. Entra. Tal vez en esta escalera ahora. Tenía razón. Sal. Era un buen sitio. Así que estás bien. Vamos a ver. Lo sabía. Sal. Y espera. Te quiero. Te tengo. Jugman. Tenemos muchos de ellos encontrados. Déjame ver aquí ahora. Lo sabía. Pero hay más. Jaja, los tengo a todos. Entren. Ustedes tenían malos escondites. Así que no estás aquí. Bien. Ahora necesito rayos X. Esto es una locura. Eres súper sospechoso. Espera. Veo algo ahí. Pero no hay nadie. Oh. Y el siguiente está aquí. Sal. Mal lugar. Solo quedan dos. Jugman. Este lugar se ve bien. Lo sabía. Aquí no. Necesito hacer trampa. Espera. ¿Quién es? Vale. Eras el mejor escondiéndote. Así que muere. Era Hagi Buggy. Tan falso. Ahora voy a tirar poción de belleza. Y ver lo que sale. Gru. Ahora tú. Esto no es hermoso. Siguiente. Guau. Ok. Déjame besar. Que guau. Gru. Ahora tú. ¿Qué es esto? Ahora él. Robo gay. Ahora él. Guau. Dos a la izquierda. Guau. Y último. Se ve mujer. Oh no. Muere. Bien. Ahora muéstrame lo que pasa después de mover tu cola. Oh. Ahora él. Se tiró un pedo. Puede ser real. Oh. Oh my god. Oh. Que diablos. Tu turno. Tú puedes ser el verdadero. Tu turno. Hermano que diablos. El siguiente. Espera. Su cola es rara. No puedo sacarla. Es raro. Siguiente. Veamos. Es gasomífero. Bien. Ahora tú. Se convirtió en gato. No puedo matar a nadie ahora. Espera. Me siento mejor. Guau. Ahora muéstrame tus recuerdos. Acabo de matarlos. Hola niños. Hola Katna. Hola Katna. Oh. Usó humo. Brother. No. 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 Ellos murieron. Y él fue a sus tumbas. Podría ser un recuerdo real. Siguiente. Oh no. El jugador lo traicionó. Puede ser real. Y voy a dejarlo. Ahora te toca a ti. Tengo un par de recuerdos. Primero me tiraron en una máquina trituradora. Oh. Dios mío. Luego me pusieron una máscara para detener mis llamas. Dios mío. Es tan triste. Puede ser una verdadera siesta de gato. Ahora el cuarto. Ahora tu turno. Cortaste un pilar. Eso es malo. Mira su cara. Está tan triste. Siguiente. Veamos. Todos los Harry Burgers estaban tratando de partirte por la mitad. Eso es triste. Siguiente. Usaste tu aliento para matar a Krypt el sonriente. Esto es malo. Muy malo. Ahora él. Por favor. No me juzguen. El jugador utilizó su mochila para sacar a los niños de nacimiento. Espera. Pero no es la memoria de la siesta. Es la memoria de los jugadores. Te voy a matar. Era Hax. Y la última. Estaba besando a mamá piernas largas delante de papá piernas largas. Es realmente malo. Estaba llorando por eso. Pero entonces papá piernas largas se vengó. Vale. Estás a salvo. Bien. Ahora dibujate a ti mismo. Bien. El primero se ve bien. El segundo. ¿Por qué hay un cuchillo? Siguiente. Este se ve raro. Siguiente. Este parece más raro. Y este es rojo. Sus. Espera. Es jugador. Muere. Es un perro. Muere. Me siento mejor. ¿Qué diablos? Es esto. Ok. Ahora Katnarr tiene un salto alto. La persona que salte más alto gana. Vale. Soy el primero. Vale. Soy el primero. Ok. Saltemos. Tan cerca. Es mi turno. Tan cerca. Vamos, vamos. Bru. Vamos. Estoy en la cima. Vamos. Solo quedan tres. ¿Qué? Solo quedan dos pero yo soy el verdadero. Espero que no me encuentres. Falso salto. Soy el último. ¿O no? Tuviste el peor salto en la eliminación. Bien. Bien. Ahora muéstrame tus recuerdos de nuevo. El jugador estaba besando a una señorita de su coma. Esto es raro. Eres falso para mí. Muere. Tere mujer. Que solo quedan cuatro. Me pregunto cuál es real. Tu turno. Así que Katnarr estaba con sus amigos y estaba peleando con Heidi Buggy. Y ellos lo asustaron. Esto puede ser real. Ahora tú. ¿Qué diablos es esto? Esto es inapropiado y malo. Ahora el tercero. Un chico lo usó y el otro chico murió. ¿Y el último? Alguien se comió su hamburguesa de McDonald's y luego papi lo mató. Estos son recuerdos reales. Solo quedan cuatro. Bien. Ahora una tarea realmente difícil. Quiero ver su reacción al beso de mamá piernas largas. O no. No mami piernas largas. Bésalo mami. Se clonó a sí mismo. Oh no. Esta es una reacción extraña. Ahora tú. Me convertí en monstruo. Reacción rara. Pero está bien. Vamos mami. Siguiente. ¿Qué? Vómito. Eso es malo. ¿Y por último? Tene mujer. ¿Qué? Eliminación. Solo quedan tres. Esto no es una siesta. Morir. Solo quedan dos. Así que voy a adivinar. Este es falso. Así que eres real. Tienes razón. Gracias mamá. Gracias papá. Me encanta. ¿Te gusta? Esto es tan hermoso. Que nada. Guau guau guau. Que nada. Oh dios mío. Que nada. Katnur. Está vivo. Guau guau guau. Guau guau. Guau guau. Guau guau. Guau guau guau. Catnap y Catnap Woman están muertos Nunca quise este juguete Este es feo Me llevo esto Hijo te compre el juguete Vamos a ponerlo aquí Los meses después No quiero este juguete Hijo elige uno Tal vez este Está sucio Tal vez este Vete Vuelve al circo monstruo Tal vez este No Quizás este Hey puedo jugar contigo Hey puedo jugar contigo Chuchu 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 No Nunca Tal vez este Aldeano Esta es su historia No no gracias No No Gracias Me voy de esta tienda No voy a comprar eso Espera Tengo este coche especial De edición limitada Wow le va a encantar Me lo voy a llevar Por favor tenga cuidado Por favor tenga cuidado Oh What has happened Ok Entonces que contacto tenias con Catnap Nos mató Y luego salió Espera Pero quien es Atraparme Vuelve Tengo que cogerla Hey Vuelve Bien para conseguirme Taz a todos sus Jumpscares En serio Eso es fácil Daba miedo Ahora él Hermano Esto no se ve bien Ahora él Oh dios mío Ahora verde Ahora unicornio Ahora elefante Miedo Ahora haggis Dino Au Ahora pago un pilar Mi cabeza Ahora él Ahora jugador Hermano duele Ahora Bunso Bunny Oh dios mío Baxi Bo Ahora haggis Wagi Ahora mami Lon Legs Hermano mírame No sé si voy a sobrevivir Al resto de ellos Ahora Kissimisi Ahora girasol Ahora girasol Daddy Long Legs Knap Woman Duele Día del perro Oh dios mío Y último prototipo Espera Entonces prototipo ¿Los mataste? No sobrevivió en el hospital Bien Tal vez Bunso Yo solo lo estaba controlando Hora de marionetas Hora marionetas Hora marioneta Nunca jamás me harás a un lado ¿Pero qué hace la nariz de Freddy en él? Espera ¿Estas figuras sonrientes son osos Freddy? Pocca de esperarse que la voz de asesino Bien Gracias Veamos Bien Siguiente Naranja Unicornio Cerdo Y por último Este es el asesino Lo sabía Yo no lo maté Pero vi quien lo hizo Catnap Voy a hacer pis Voy a asustarlo Espera Así que es tiki figura ¿Los mataste? No los estábamos acosando Ok Si no fuiste tú entonces ¿Qué hay dentro de su boca? ¿Hubo un pilar? No los estábamos acosando Espera ¿Te vengaste? No Espera Está muerta Amigos del arco iris ¿Qué están haciendo aquí? ¿Lo mataste? No Teníamos nuestros propios problemas ¿Por qué no pueden ser perfectos? Tú vas demorado Oh Dios mío Esto fue asqueroso rojo ¿Los mataste? No él me mató Bien Espera Circo digital ¿Qué estás haciendo aquí? Hemos oído que eres de la policía Y queríamos denunciar a Khan por intimidarnos ¿Pero cómo? Mueres 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 No lo pienses mucho Querida Te mueres Te mueres Te mueres Te vas Y tú Aquí es donde perteneces No pienses demasiado en mí Te mueres Te mueres Oh ya veo Y probablemente mató a Khatnap también ¿Qué ahí lo hiciste? Él podría morir de nuestros Jumpscares pero no sé Creemos que tus Jumpscares no dan miedo Y probando novatos Primer Oh Dios mío Daba miedo Ahora burbujas Oh limpia Oh porque eres así Au Ahora Pumni Que ragata Me estoy muriendo Ahora Khan Ahora Gangel Au Ahora Kinge Ahora Soble Ahora Jax Y el último Glitch Así que lo mataste Espera Que alguien en su mano Fuera Papá Palo raro ¿Qué estás haciendo aquí? Él era mi hijo Pero un día cambié Y lo asuste Pero él me asustó de vuelta Buen sueño Hijo ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo papá? Hazme fideos Papá Está hecho Pruébalo Espera Era veneno Sí Jaja Vuelve Fácil Así que si no era él Entonces tal vez jugador Porque no le gusta papi Tiempo de juego Pero Katnap No quería Jugador está muerto ¿Qué? ¿Napnap? ¿Qué hacen tus dientes aquí? Siempre me acosaba Bien, ya veo ¿Pero lo mataste? No sobrevivió ¿Qué? Está muerto ¿Cómo? Kissinissi ¿Fuiste tú? No, lo cogimos y no se podía mover De acuerdo entonces Espera Amigo Púlpura ¿Qué estás haciendo aquí? Lo odiaba porque siempre me intimidaba Hermano, no puedes hacer esto Mi mano Ven por Humpscare No ¿Tal vez lo hiciste por Katnap? No fingía estar enfermo Y no quería ir a la escuela Está bien Pero no lo mataste Espera ¿Quién eres? Somos la familia TV Man Y odiamos las Katnaps ¿Por qué? Porque Katnap mataron a mi familia Dios mío ¿Pero lo mataste? No, no lo hice Amigos Arcoiris Espera ¿Qué? No estábamos intentando convertirlo en uno de nosotros ¿Qué es esto? Por favor no me Hola amigos No entiendo Pero no lo mataste No De acuerdo Espera ¿Quién es? ¿Por qué lo golpeaste? Él se reía de mí porque yo era repugnante ¿Lo mataste? No Yo lo cambié en feo Nanana ¿Qué? Soy feo ahora Jaja Él es tan feo Oh mi Dios Hermano Necesito cambiar Ahora Oh Dios mío Ven aquí No Déjame en paz Si no fuiste tú ¿Qué hace este tipo aquí? Me cambié por esquivir y baño Ok ¿Pero qué hay Katma? Él también se cambió Oh no ellos vienen Por favor No Ok Entonces no lo mataste ¿Pero quién es este? Su padre estaba tratando de hacer pizza de mí Eso fue aterrador Espera ¿Qué está haciendo? Para ¿Quién eres tú? Soy el director general de Papi Plata Pero me echaron del edificio No te preocupes No vas a ir al orden Déjame ir No me dejes ir Disfruta del otoño No puede ser Así que me vengué Es hora de matarlos a todos Jaja Están muertos Vamos a fusionarlos ¿Pero sabes quién mató a Katma? Sí Fue papá Y el niño Tengo un especial Un beso ¡Feliz! Gracias El peor juguete de la historia Entra en la basura ahora Ok vamos a elegir Este es un pájaro ¡Muy bien! ¡Aquí viene el aeropuerto! ¡Aquí viene el aeropuerto! ¡Sei chees! ¡Chees! Era un pájaro, pero no como cualquier otro pájaro. ¿Qué pasa? Este pájaro no te pertenece. Tenemos que llevarlo de vuelta a su verdadero dueño. Por favor mantengan la calma y síganos. Bien, entonces tengo que elegir este. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Estás tan sucio, Capnab. Déjame lavarte antes de que los padres te vean. Hijo, tienes que tirar esa cosa. ¡Déjame a mí! Y yo soy tu. Espera, lo veo. Vuelve. Lo siento, estaba intentando comprar un juguete para mi hijo. ¿Quizás tu dog vai? Me cortó la pierna. Yo también te quiero. Yo también te quiero. ¿Qué? Por favor, no. ¡No! ¡Llepe! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Ruñame! 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 Pero saliste. ¿Entonces qué? Yo estaba tratando de atraparlo pero el uso gas. Necesito huir. Ja, ja, ja. ¿Dónde crees que vas? Por favor, no. Oh, Dios, no. Quizás la Miss Delight. Me chocó. Y entonces algo me llevó. No, 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 no. Vale. Entonces quizás Cerdo Rosa. Tenía respiración repugnante y la gente estaba muriendo. Oh, Dios mío, necesito ese nuevo modelo de mujer catnap, pero espera. Brother, no, 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 man. Oh, no, la cola es demasiado larga. Ja, 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 vamos. Te quiero. Yo también te quiero. Espera, puedo ver una nariz de Boba Fancy. Me cortó la nariz y tengo una nueva. Qué día tan maravilloso. ¿Qué? Ja, ja. Tengo que conseguir uno nuevo. Ja, ja, ahora puedo vengarme. Espera, ¿qué? Siguiente, Huggie Boogie. Lo lleve a probar todos los Jumpscares al museo. Oh, Dios mío, eso es Huggie Boogie. Pero espera, ¿qué es ese interruptor? Oh, Dios mío, estos son Jumpscares. Tengo que comprobar todos ellos. Vamos con el primero. Tú, papi. Mató a Kissy Missy. No, por favor, no lo hagas. Ja, ja, se acabó para ti. Ja, 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 ja. No quería salvarla, pero me comió. Necesito ayudarla. No. Te voy a comer, jaja. Dios mío, estoy dentro de él. Tengo una idea. Puedo hacerlo explotar, jaja. ¿Lo mató? No, lo prometo. Papi está muerto. ¿Qué? ¿Quién está en la puerta? Hola. Espera, tal vez tú hiciste esto. Así que primero Katnab nos disparó con gas. Así que lo tiré a la papelera. Ok, eso es un poco sospechoso. Espera, ¿qué? Prototipo. No hizo su trabajo, así que lo golpeé con electricidad y le metí la cuchilla en la boca. Oh Dios mío, así que lo mutaste. ¿Quién podría ser? ¿Qué? ¿Quién eres? Soy un bicho anormal sonriente y nadie me quería, así que me tiraron a la basura. Por favor, no lo hagas. Jaja, se acabó para ti. Fue idea mía. Oh Dios mío, alguien viene. Espera, ¿quién? Aquí, aquí, aquí. Oh Dios mío, ¿qué es eso? Este tipo Katnab mató a mi hijo. Estoy de acuerdo, mi vida. Odio Katnab. No sé lo que estoy haciendo aquí, pero me gusta protestas. Espera, alguien viene. ¿Qué está pasando aquí? Soy el CEO de Papi Platown. ¿Mataste a Katnab? Estaba vendiendo estos juguetes, pero no sabía que tenían esas cosas dentro de ellos. Así que tú eres la mala persona. Oh no, ¿dónde está el cuerpo? Manchas de sangre conducen allí. Es Baxi Bo. Lo sabía, tú lo mataste. Yo era un regalo para las vacaciones, pero todo el mundo eligió Katnab sobre mí. Te tengo un regalo especial. ¿En serio? Gracias. Odio esto. No te preocupes, hijo. Te tengo algo más. Aquí tienes. Gracias mamá. Gracias papá. ¡Wow! Me encanta. ¿Te gusta? Sí, es precioso. ¡Wow, wow, wow! Siesta de gato. ¿Pero cómo empezó todo? Papá, quiero un juguete para Navidad. Elige uno chico. ¡Ho, ho, ho! Quiero uno morado. ¡Wow, estoy naciendo! Primera cabeza. Después torso. Ahora cola. Ahora dientes. ¿Qué es esto? Ahora esto. Y esto. Ahora ojos. Bonito. Dientes. Humpscare. Ahora gas. ¿Qué es esto? Ahora Katnab. Muy bueno. Hola. Es tan dulce. Oh, no. Estás tan sucio. Déjame lavarte antes de que te vean tus padres. Hijo, tienes que tirar esa cosa. ¿No te escuchas? ¿Cuántas veces te he dicho? ¿Qué es esto? ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué es eso? ¡Mamá! 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 No acabo de ser destruido y pateado por sus padres. ¿Puedes adoptarme? Jaja, nunca tu pequeña, jaja, nunca tu pequeña. Oh, espera, ¿dónde estoy? Necesitas mejorar para volver con tu familia. Y con el fin de actualizar matar a la mujer falsa a siesta de gato. Ok, primero que todo estos dos se ven muy sospechosos. Primero, tú también. Espera, es falso. Tiempo de actualización. Wow, ahora dibujen ustedes mismos. ¿Qué es esto? Bien, bonito. Wow, esto se ve bien. Espera, ¿qué? Bonito. Bien, va. ¿Qué demonios? Este es falso. Es un terro. Mueve. Ahora canta una canción. Bien, siguiente. Sus, sus. Siguiente. Buena. Siguiente. Oh, jolera. ¿Czy to Freddy Fazbear? Falso. Morir. Freddy, volver. Mejor. Vamos. Era sus. Mami piernas largas. Lo sabía. Actualizar. Vamos. Ahora muéstrame lo que hay en tu caja. Primero. ¿Qué? Parece catnap real. Siguiente. ¿Qué? Oh, no, no, man. Siguiente. Siguiente. Qué. Más. Di más. Di más. Qué. Di más. ¿Qué? ¿Qué? Oh, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ahora te toca a Baez y Baez y Baez y Baez. De ninguna manera. ¿Qué? Muele eres falso, lo sabía Espera, este parece sospechoso Déjame quitarte la máscara, lo sabía Hora de actualizar Bien, ahora he cambiado todas sus caras en feo Espera, ¿por qué? No quiero verme así Y ahora te voy a cambiar en hermoso y vamos a ver su forma real Tú primero Eres tan hermosa, eres perfecta Tu turno Quiero besarte, ahora siguiente Bien gran mirada, ahora tú Oh Dios mío, eres tan feo Wow, ahora tú, esto no es sus Tu turno Wow, tú Tan buena, el siguiente Wow, usted Wow O no es mi turno ¿En qué me he cambiado? Me veo tan bien Último Oh no Eres mujer, te ve Ayuda Es hora de actualizar Wow, soy tan fuerte Wow, fue tan buena Tienes tanto talento Gracias Bien, ahora muéstrame tus recuerdos Tu turno No hay manera de saber quién hizo esas alcantarillas Pero puede ser real Ahora tú Me hiciste bailar el ataúd De ninguna manera Monir Tercero Estaban en la bañera pero intentaste atraparlos Ahora cuarto Intentaban ayudarla Pero Katnab no quería Ahora ella Katnab puso su lengua para atraparla Ahora tu turno La mujer Katnab era desairada y Katnab era fuerte Ahora ella Manny piernas largas estaba tratando de atrapar a Katnab Oh Dios mío Es falso Muere Bien Ahora quiero ver sus cuerpos bajo el traje Primero Una mujer Buena Segundo Freddy fazbear mujer Esto es sus Pony wow Me pregunto quién es Papi Creo que es falso Pero lo dejaré por ahora Siguiente Mujer nap nap Wow miedo Radata Esto es falso Monir Ahora ella Katnchika Muere Oh no No lo hará Necesito hacer algo Ahora tú Espera tú eres realmente la mujer de la siesta Puedes ser real Ok siguiente Slenderman Muere Vale Ahora quiero oír vuestras voces Real Ahora Buena Siguiente Smiling creatures Through the sound Ski Smiling creatures Every day Casi es mi turno Ok Ahora tu turno S-M-I-L-E Every day When you're down and out You don't need to frown and pout Bien Eso estuvo cerca Bien Ahora te sacaré la cola Y veremos qué pasa Piso caca Eso es raro Grito Así que ahora Oh Dios mío ¿Qué ha pasado? Está usando su aliento Qué bonito Siguiente Ella sacó su lengua Siguiente Oh no Se ha tirado un pedo Estas son reacciones extrañas Ahora ella Dios mío Qué No hay manera Y la última Oh no Es mi turno Hagámoslo Espera No pasó nada Eso es raro Ok Ahora te mataré ¿Qué? Y ahora te pondré en un ataúd y veremos qué sale Eso es real Siguiente Oh no estoy en el ataúd Él verá que soy el verdadero Ahora tú Esto es raro Siguiente ¿Qué es esto? Ok Ahora ve la siguiente Un robot No creo que Katmat sea un robot pero no sé Siguiente Katmat esqueleto Siguiente Espera pelo azul Te estoy eliminando Esta no es la mujer de la siesta Muere Ok Siguiente Necesito fingir que estoy muerto Vale y último ¿Qué es esto? Muere Jaja No quedan muchos Así que salta al agua tóxica Espera Espera ¿Qué? Voy a cerrar la puerta Por favor No lo hagas Jaja Me pregunto lo que está pasando ahí dentro Unos momentos después Bien Veamos los resultados Wow Este es verde Jaja Esta murió Así que era falsa Esta se está quemando Y esta huele mal Solo quedan cuatro Bueno Ahora te voy a tirar engrimaces Acudir y comprobar su reacción Entra 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 Y entra Oh no no me siento bien Ahora te voy a cerrar Oh Dios por favor abre No puedo respirar Una hora más tarde Veamos los resultados Oh Oh my god Oh Espera Se convirtió en una mueca Eso es falso Muere Así que solo quedan tres Así que ahora voy a adivinar Voy a matar a este y morir Y ahora la cosa final Dime si tengo razón o no Si tienes razón Oh Dios mío Ven aquí Este es un final feliz Creo que es el momento Eres nivel uno Y para subir de nivel Mira mis nuevas creaciones Katna Necesitamos actualizar Vamos Claro Lo tengo Que miedo Bien El siguiente es el juguete verde Perro danés Tengo miedo Vamos Katna No llores Bien La siguiente es la Katna Wow Se asustó Ahora cerdo Ouch Siguiente perrito Solo quedan dos criaturas sonrientes Voy a recoger amarillo Y el hijo el azul Espera Me siento mejor Wow Nos vemos increíbles Así que ahora es el momento De la pesadilla Heidi Boogie El siguiente es el Prototype Mi cabeza Bien Ahora es el más difícil Terro danés Miedo El siguiente es Baxi Bo Ayúdame No Katna Ven aquí Ahora Mami Miedo Ahora Papi Ahora Baby Long Legs Ahora Daisy Qué miedo No quedan muchas Ahora Bonzo Ahora Boogie Bot Ahora Kissy Missy No me siento bien Hagi Y ahora TMS V-Light Nos sentimos mejor Somos iguales Ahora Katna Ahora tenemos que hackear Katna Ayúdame Ahora Gato Y ahora Gato Blanco No me siento bien Y el siguiente es Dino Cachorro Ok el siguiente es Pugum Pilar Me comió ayuda Siguiente Hagi Burgess Ahora Jugador Y ahora Orna Ahora este juego Oh Dios mío Y ahora este tipo caca Ahora mejor Wow nos vemos tan cool Ok para conseguir las siguientes mejoras necesitas deslizarte desde esta diapositiva Primer perro daño Bien Vamos Espera ¿Quién es? ¿Quién es esta gente? Ayuda Son demasiados Lo hice Vamos Ahora me toca a mí Espera ¿Quién es? Hagi Burgess Que alguien me ayude Asusta pero lo hice Espera Nos sentimos mejor Nos vemos va Bien Ahora para conseguir las siguientes mejoras necesitas ver todas sus caras Pong me pregunto que aspecto tiene Hagi Burgess Que No puede ser MS Delaide ella es mi crush Vamos a ver Wow ella es una chica anime Ella es aún más hermosa La siguiente es Kisi Misi Veamos Es tan bonita Deja de fingir hermano El siguiente es Baxi Bo Es que la roca Ahora Hagi Burgi veamos No puede ser ¿Cómo me encontraste? No puede ser Ahora papi Ven a besarme Catnap stop Ahora unicornio Ahora catnap Lankybox no way Ahora cerdo Ahora peluche dog day ¿Qué? Ahora peluche verde Payaso Peluche amarillo Ru Rojo Y eso es todo Vale Coge la nueva mejora On Parecemos monstruos Así que consigue la siguiente mejora Para ser mejor Ok Ahora necesita ser calificado Para mejorar Primera señora delicia Ella Jumpscare jugador Pero fue asesinado Ven aquí ¿Qué? Ayúdame por favor Soy una buena persona ¿En serio? Estaba bromeando Fue malo Estaba atada como dog day Se enamoró de Catnap Pero él no la quería Antes era guapa Pero la cambiaron ¿Qué día tan bonito? ¿Qué? Estoy horrible ¿Qué me has hecho? Eres mala Oh No Siguiente Hola Le disparó a su familia Y los destruyó ¿Te gusta? Sí Es tan hermoso Whoa Woah Woah everything Whatever you wall Whatever you wall whatever you wall ¿غad n? No Que Aus You No 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 Fue malo. Disparó a la familia con Dogdai. Eres un mal ser humano. Estaba alabando al Pro-Utetam. Bien, siguiente. Fue asesinado por el Pro-Utetam. Tiene diferentes Humpscares. ¡Qué miedo! Siguiente, el Muto. Vete a la buena porque tengo miedo de ti. Gracias. Me siento mejor. Wow, soy robot. Siguiente, Hagi-Bugi-Pesadilla. Su Humpscare era de TV. ¡Qué bonito televisor! ¡Qué demonios! ¡Ayúdame! Robó Dogdai a su TV. ¡Qué menes! Solo te tomé por el té. Su familia estaba en peligro. Jugador, por favor, no nos hagas esto. Lo haré. Eres bueno para mí. Ok, ahora Dogdai. Ok. Sus piernas fueron cortadas por el Pro-Utetam. Mis piernas ayudan. Espera, ¿qué estás haciendo? Ru. Smiling Critters se metieron en su cuerpo y él cambió. ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 Me siento mejor. Vaya, parezco un robot. Bien, para conseguir la siguiente mejora, mátalos a todos. Vale, va a ser fácil. Primer abrazo. Pusemos la caja. Está muerto. Ahora Manny, pongámosla en la trituradora. Ahora Katnab. Pusemos el Pro-Utetai. Y el próximo Dogdai. Usaré bichos sonrientes. Y ahora Papi Plaitine-seo. La mana. No, déjame ir. No te preocupes, vas al horno. No me dejes ir. No me dejes ir. Y por último Papi. Fácil. Así que ahora actualizad. Guau, nos vemos perfectos. Espera, ¿quién es? Dogdai ha muerto. ¿Quién hizo esto? Smiling Critters. Tomamos el control sobre él. No. Llegué. Por favor. Just go. Run. Derrack. 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 ¿Por qué entraste dentro de él? Haggy Buggy nos dijo. Ok, solo lo asuste. ¡Déjame ver! Solo te tomé por el té. Vale, siguiente. Miss Delight. Estaba tratando de ayudarlo porque le estaban cortando las piernas. Espera, ¿qué está pasando ahí? Es hora de cortarte. Para. Es demasiado tarde. No tiene piernas. ¿Por qué hiciste esto? Tiempo para ti. Oh no. ¿En qué me has convertido? Ayuda. ¿Qué pasó después? Alguien me ha matado. Oh Dios mío, eso es tan triste. Bien, tal vez Katnab. Usaba humo para hacerlos dormir. ¡Katnab! Por favor, nos ayuda a ir a dormir, Katnab. Bien, se fueron a dormir. Tal vez Daxi. No solo estaba enfadado con Katnab. Odio esto. Tal vez este. Wow, son perfectos. Bien, si no fuiste tú, entonces tal vez Koutetai. Dogdai revisa todos los Humscares del capítulo 3, luego el capítulo 2 y luego el capítulo 1. Ok, va a ser fácil. Wook Wook el primero. Daba tanto miedo. Ahora cerro. El siguiente es amarillo. Oh Dios mío, ahora azul. Au, ahora púrpura. Me siento tan mal. Ahora es el momento para el unicornio. Vamos. Y ahora verde. Lo siguiente es el Dogdai. Au, ahora la muñeca. Sigo sonriendo, no pierdo la fe. Ahora Dogdai. Oh Dios mío, mi cabeza. El siguiente es Hagi Buki. Veamos. Au, ahora es el momento de carnal. El siguiente es el gris. Vamos. Au, y ahora el Pro-Utetai. Au, bien, sobreviví. Ahora el capítulo 2. Oh no. Bien, el siguiente es el gato. Mi cabeza. El siguiente es el Pleasure. No sé si sobreviviré. El siguiente es Bunsobani. Cat B. Bax y Bo. Mami y Papi. Ahora Flor. Siguiente Daddy Lone Legs. Siguiente Dino. Siguiente Spagoon Pilar. Siguiente Robot. Podría morir. Y Hagi. Y por último, Amapol. Espera, entonces eres tú? No era CatNap. S-M-I-O-V. S-R-V-K. No, B-B. Please, just go. Greetings, employees, and welcome to your first day here. This is Mr. Light speaking. Please excuse the interruption. I look forward to finding out. Dogby fue atrapado y necesito comprobar cuál es real, así que muéstrame tu home star. Miedo y parece real. Segundo. Parece real. Siguiente. Ouch. Ahora este. Por favor que alguien me ayude. Siguiente. Siguiente este tipo. Muy real. Y ahora el quinto. Parece real. Siguiente. Ahora el. Oh Dios mío, qué miedo. Ahora este tipo. Ouch. Bien, no quedan muchos. Su turno. Su turno. Su turno. Real. Ahora este. Él también es real. El siguiente. Un poco sospechoso. Ahora él. Muy, muy sospechoso. Quedan dos. Vamos. Ayuda. Y el último. Es totalmente falso. Muere. Me siento mejor. Wow, parezco más real. Así que ahora muéstrame tu escena del juego. Precisa. Ahora él. Fue una escena muy aterradora. Bien, siguiente. Me llevó allí. Estuvo bien. Ahora tú. Así que le disparé con humo. Poco sospechoso. Usted. Use todo mi poder. See your dreams come true. Stop and it feel good to just keep smiling, keep smiling. No es sospechoso. Siguiente. Ahora tú. Ok, ahora este. No sospechoso. Y este. Pingüinos me la van a mascar. Kawasaki. Cago. Grico. Y este. Espera. Esto es realmente sospechoso. Muéstrame tu cara. Pingüino. De ninguna manera. ¿Y qué hay debajo de ti? Tenías esto en la barriga. Muere. Me siento mejor. Wow, me veo loco. Así que ahora muéstrame lo que tienes dentro de ti. Smiling Critters. Real. Real. Ahora tú. ¿Qué? No es sospechoso. Ahora este. ¿Qué es esto? Puba pillar. Sospechoso. Él. Caca. Ahora esto. Familia Dobry. ¿Qué puede ser real? Ahora él. Perros. ¿Qué es lo que se puede ser? No es sospechoso. Ok, siguiente. Floppa. Ahora él. Prototipo. Eso es sospechoso. Siguiente. Cagnar. Eso no puede ser real. Ahora él. Mano de Dobry. Y tú. Caca. Ahora él. Ratas. Y último. Papis. Eso es falso. Morir. Kissy Missy. Lo sabía. Muere. No quedan muchos. Así que ahora muéstrenme sus voces. Ok. Bien la tercera. No está mal. Ahora él. Quinto. Suena bien. Siguiente. Con usted. Espera. Es falso. Freddy fazbear. Lo sabía. Espera. Me caí. Guau. Me veo aterrador. Oh mi Dios. Ahora tú. Con tú. Ok. Tu turno. Siguiente. Siguiente. Cool. Ahora tú. Y último. Ok. Sois todos reales. Ahora muéstrenme sus caras. Louie. Siguiente. Ray Finn. Ok. Siguiente. Blanky Box. Eso es real pero sospechoso. Usted. Dora. Raro. Siguiente. Sin cabeza. Siguiente. Es vivo. Siguiente. Chica Fortnite. Siguiente. Ahora tú. Rook. Ahora tú. Catnap. Siguiente. ¿Qué? Usted. ¿Qué diablos? No puedo decir cuál es real. Vale. Dogdai no tenía piernas. Así que muéstrame tus piernas antes de ser cortadas. Guau. Esto puede ser real. Siguiente. SCP Piernas. Raro. Mami Long Legs. Piernas de flor. No se parecen a Dogdai. Kissy Missy Piernas. Guau. Esto es sospechoso. Piernas robóticas. Vestido y piernas de papi. Alas de pollo. Piernas de mujer. Eso es realmente sospechoso porque Dogdai es un hombre. Lo sabía. Mami Long Legs. Morir. Me siento mejor. Guau. Me veo increíble. Ok. Ahora muéstrame tus dibujos. Primero. Espera. ¿Es esta la mujer del día del perro? Realmente sospechoso. Tú. Vale. Bien. Tú. Bien pero raro. Guau. Es gracioso. Bien. Espera. ¿Qué es esto? Vale. Se está volviendo sospechoso. Está bien. Bonito. Guau. Espera Katna. ¿Por qué me dibujaste? Hermanito. Muere. Gui Katna. Morir. Actualizar. Guau. Me veo increíble. Ok. Ahora es tiempo de usar la poción. Guau. Siguiente. Vale. Eso no es sospechoso. Tú. Genial. Tú. Oh Dios mío. ¿Qué es esto? Qué miedo. Tu turno. Es una locura. Ahora tú. Parece un Freddy Fazbear. Guau. Ahora él. Guau. Siguiente. Vale. No es sospechoso. Ahora él. Guau. Y el último. Oh Dios mío. Es la Miss Delight. Muere. Me siento mejor. Espera. ¿Qué es esta actualización? ¿Soy una mujer Katna? Necesito cambiar tan pronto como sea posible. Bien. Ahora dibujame tu enamoramiento. Dibujé mi enamoramiento. Jaja. Esto no parece sospechoso. Siguiente. Ok. Esto puede ser tu crush. Muy bien. Bien. Ok. Muy bien. Katnav. Dogdai odia a Katnav. Él es falso. Muere. Espera. Me siento mejor. Ahora soy un robot. Así que muéstrame tus jumpscares de nuevo. Primero. Espera. Es falso. Muere. Lo sabía. Hagi buggy. Vale. La siguiente. Ouch. Es falso. Lo sabía. Miss Delight. Ahora tú. Esta también es falsa. ¿Qué? Smiling Critters. No puede ser. Ahora hey. Falta todo el mundo. Necesito dibujar. Ahora Katnav. Wow. Wow. Hermano, me siento actualización. Wow. Me veo increíble. Bueno, ahora es el momento para la introducción. Dibujo rápido siguiente. Dios mío. Falta el siguiente. Y el siguiente es el dato rojo. Hecho. Y ahora rápido aquí. Y el último Katnav. Está muerta. Espera, siento que estoy creciendo. Wow. Tengo cinco años. Bien. Ahora califica a todos sus jumpscares para que envejezcan hasta los diez años. Ok. Tú primero. Dios mío. Ahora tú. Duele. Solo queda una pareja. Tú. Oh Dios mío. Verde. No me siento bien. Tú. Ahora elefante. Todos los seis medianos. Oh Dios mío. Así que ahora Hagi Bugis. Ouch. Mi cabeza es chung. Ahora Dino. Es solo el rango dos y ya me estoy muriendo. Ahora Puga a pillar. Ahora A. ¿Estás bien hijo? No. Bonso Bonnie. ¿Quién es y por qué está en el puesto 23? No, no me volví a verde. No soy un... Dax y Bo. No quedan muchos. Usted. Ahora A. Ouch. Ahora Papi piernas largas. Solo quedan tres. Ouch. Dos. Y la última. He sobrevivido. Y me siento mejor. Wow me veo tan aterrador. Hola. Déjame calificarte. Él mostró su outro en la demostración de la universidad. Hola chicos. Déjenme mostrarles mi memoria. Dios. Dios. Le tiró cuchillos a Pani. ¡Guau! 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 Creo que ambos aprendimos algo de esa experiencia. Él tenía amigos del arco iris en su intro. Cambió todas las criaturas sonrientes en mutantes. ¡Ja ja! Voy a mutaros a todos. Tú primero. ¡Guau! Dios mío. Ahora tú, ser. ¡Oh Dios mío! Salió tan aterrador. Ahora gallina. Asqueroso. Ahora verde. Dios mío. ¿Qué le ha pasado? Ahora elefante. Mi Dios tan bigustín. Y el último. ¿Qué diablos es esto? ¡Guau! ¡Guau! Ahora voy a mutarte. ¡Guau! Sí, soy listo. Para mí fue malo. Era un genio matemático y tenía un gran cerebro. Hora de actualizar. Ser inteligente es bueno, pero sigues siendo bueno. Oh, mi bien. Me veo tan bien. Ok, ahora necesito besar a alguien para actualizar. Espera. Lo siento o no. Déjame llevarte. Déjame lavarte antes de que los padres te vean. Hijo, tienes que tirar esa cosa. How many times have I told you to throw that thing away? Great. Thank you. I hate this. Don't worry, son. I got you something else. Oh, thank you, Dad. Wow. Gavniff. Buen trabajo. Los matamos. Ahora creo que es una mejora. Wow, me veo tan bien. Espera. ¿Quién es? Ong, ella es tan hermosa. Ven y persígueme. Vuelve aquí. Espera. ¿Qué pasó? ¿Cuál es real? Encontrar el verdadero y después de cada muerte que va a actualizar. Primero veamos tu cola. Jugmem, este es realmente sus. Déjame sacarlo. Lo sabía. Muere. Me siento mejor. Wow, me veo épico. Ahora este parece sospechoso, pero no voy a eliminarte todavía. Muchos de ellos son sospechosos. Espera. ¿Por qué tienes a Baxi Bo detrás de ti? Muéstrame tu cara. Baxi Bo. Lo sabía. Ahora muéstrame tus pies. Vale. Este es normal. Normal. Espera. Este es sospechoso. Bien. Este es raro. Espera. Tienes cuatro pies. Eso es sospechoso. Normal. Y tú tienes pies raros. Para mí eres el más raro. Lo sabía. Papi, piernas largas. Molí. Actualiza. Wow, me veo tan bien. Vale. Ahora enséñame tus recuerdos. Cosas son. Wait a seco. S.M.I.O.V. El torrito. Tipo de susto. Bien, ahora esto Fue tu turno, tu turno S.M.I.R.E. El turno de J Era sus también, ahora pelirroja Catnap Woman Cool, ahora esta Ahora tú Espera, eso es en realidad, Sus Enséñame tu cara Unicornio, lo sabía Me siento mejor Wow, me veo tan bien Vale, siguiente categoría Me salta Catnap, haz el tricc for us Yeah, haz el tricc, haz el tricc Oh, you mean, this trick I don't know what it was But something about that cat Just made us all feel safe Bueno, tú Dios mío, quedan dos Y el último Eres falso Lo sabía, Rayuela Me siento mejor Oh Dios mío, ¿qué es esto? Bien, ahora dibújense y muéstrenme el dibujo Primero Bien, esto es Sus Cuarto Bien, bonito Bien hecho Espera, esto es raro Bien, espera ¿Qué es esto? No es una siesta de gato Es un dulce gato Mueve Fincy, lo sabía Hoy es mi cumpleaños Así que enséñame lo que tienes para mí Siesta de gato caca ¿Qué? Sus Yo Freddy fazbear Siguiente O no, este gato Esto no puede ser real Siguiente Harry Burgess Ahora tú Mano Eso es Sus Siguiente O no, ¿qué es esto? Pero esto puede ser real porque ella sabe lo que como Siguiente Oh Dios mío, no Siguiente Espera ¿Qué es esto? Y el último Esto es falso Muere Me siento mejor Wow Me veo tan gigante y bien Bien, ahora muéstrame tu reacción al sacarte la cola Humo de tres colores Eso es raro Segundo Espera ¿Qué? ¿Por qué tiene un niño de día de perro? Raro Tercero Asqueroso Siguiente Espera ¿Por qué te pareces a mamá piernas labras? Neverman Siguiente Espera Vomito pú va a pillar Siguiente ¿Corazones? Eso es raro Siguiente Asqueroso Siguiente Wow Ok Siguiente Y el último Eso es normal Vale Ahora quiero ver tus películas Espera Es la película de los tres Harry Burgess Lo sabía Jaja La siguiente We made it Cat now Please help us Sleep, sleep, sleep Wow, increíble Siguiente Veamos Veamos S-M-I-O-L-E After me day When you are coming out No need to brown and powder Is why we can't receive a shower S-M-I-O-L-E After me day No tanto Ahora tú S-M-I-O-L-E After me day No está mal Ahora ella S-M-I-O-L-E After me day Bueno Ahora tú S-M-I-O-L-E Bonito Y la última Veamos No Do not turn me green I am not a green No es la mujer de la siesta Lo sabía Me siento mejor Ong Tengo tres cabezas Espera Esto es realmente sus Muéstrame tu cara Ong De ninguna manera Tiempo de actualización Oh my Se ve tan bien Ahora Catnap Woman Tiene un salto realmente alto Con el salto más bajo Pierde Yo soy el primero Hermano tan malo Soy el siguiente Vamos Bonito Hagámoslo Jajá fácil Soy el siguiente Que De ninguna manera Soy el siguiente Y yo soy el último Morir Actualizar Con Me veo increíble Ahora te mataré Y veré lo que hay dentro de tu ataúd El primero Bien Siguiente Buena Tercero Bonito No parece falso Cuarto Esto es un poco sus Siguiente Ok Siguiente Ok Siguiente Espera Que Mami piernas largas Muere Quedan cinco Así que muéstrame tu mutación Oh my Oh Dios mío El segundo Tan bueno La tercera Una araña bonita Siguiente Espera Missy y Papi Morir La última La última Otra vez que Así que solo quedan tres Así que ahora muéstrame tus mascotas Bien Siguiente Parece falso Y por último Bueno Pero supongo que este es falso porque tiene alas Jaja Y esta es la verdadera catnap woman Si yo soy el verdadero Ya 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 Ven aquí Te amo Alguien me estiró Mamá Papá Popcat me hizo una broma ¿Qué? Por favor No hables Debo aprender Guau guau Soy inteligente Mer Mer ¿Por qué trolear a tu hermana? ¿Qué? Me dolió No fui yo No te creo Comienza a levantar Ayúdame Ja 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 Por la noche Mis huesos Ayuda ¿Dónde estoy? Mira lo que le has hecho Si pierdes significa expulsión de nuestra familia Pero no fui yo Fuiste tú Comienza O.N.M. Ella robó el mío No puede Ja 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 Debo aprender Guau lo hice Déjame aprender cuál es su punto débil Aquí Ja 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 Difícil ¿Qué no les gusta a los King Kangs? Dedos Fácil Fácil Veamos cómo saltar más alto Genial Ella viene El último No puede ser así Por favor no No fui yo De verdad Te odio No vuelvas La siguiente noche Soy demasiado alta Padres Llamaré a la policía Estoy muy triste Estás arrestado ¿Qué? No funciona Dime qué has hecho No lo sé ¿Cómo nada? Estás estirando a las personas por la noche Es falso No Carse Soy demasiado inteligente Saldre Mira Perdió su llave Fácil 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 Rápido Ay Fácil 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 Eres demasiado inteligente ¿A dónde me llevaste? Debemos hacerte tonto No Por favor no Soy tan tonto No sé cómo caminar No puede ser así Debo aprender Wow Oye, te necesitamos ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Renuncio a este trabajo Oh, está bien Bien primero, Hulk No hice nada Dios mío Amigo, veamos lo que hiciste Lo atraparon mientras destruía edificios Muéstrame el video Aquí señor Gracias amigo Devuélveme a mi hijo Nunca Ayar, devuélvelo No Dar me gusta y suscribirse equivale a una casa para este bebé Wow, fue triste Estabas tratando de salvar a tu hija Gracias Bebiste la poción y te volviste verde Espera, eso es realmente malo Ven aquí Ganó una guerra de tirones del juego del calamar debido a sus músculos Está bien, eres libre Genial El siguiente es difícil Dios mío, Bruy y los Minions ¿Qué? Libres, déjanos libres Robó la luna Esto es malo Estaba saliendo con chicas Minion Y en Esto es raro Mal ¿Qué? Arrojó una bomba nuclear sobre la tierra Espera, esto es súper malo Amigo Y lo último Dejó escapar el virus del frasco con el médico Espera ¿Es cierto? Sí Dios mío No Oye ¿Vas a la cárcel? No Sí Dame el siguiente Siguiente Pidi ¿Qué? ¿Dios mío? Parece glitch Déjame en paz Detente Veamos lo que hiciste Te estaba acheando a niños Es injusto Deja de hacer eso Tiene un cuchillo en su bolsillo Te estaba cavando bajo la prisión ¿Cavaste bajo la cárcel? No. Atrápenla. Oye, vuelve. Nunca. Por favor, mi bebé está triste. Oh, eso es triste. Ven con nosotros. Encontraremos una casa para tu bebé. Pero irás a la casa. Dios mío, este trabajo es difícil. Amigos arcoiris, he oído hablar de ustedes. Soy bueno. Comenzó el tiroteo en el supermercado. Guau, eso es demasiado. Siguiente hazaña. Prendió fuego a su escuela. Amigo, para. Esto es malo. Siguiente. Le dio castigo al maestro en forma de maquillaje feo y cabello quemado. Eres malo. Ve a tus celdas. Eres libre por esto. Gracias, finalmente. Debo aprender más. Guau, es mucho. Bien, estoy listo. Padres, es estadísticamente imposible que haya vuelto. No me importa. Vuelve cuando seas más fuerte. Está bien, está bien. Dios mío. Debo entrenar como un profesional. Guau, está funcionando. Ahora mi cerebro dice levantar. Comienza. Guau, siguiente. Guau, mírame. Difícil. Pero funcionando. Lo hice. Último. Funcionando como siempre. ¿Por qué te hace esto? Padres. Ahora puedo resolver quién está haciendo esto. Guau. Sí. Por la noche. Bien agradable. Dormir. Y me esconderé aquí. Eres dulce. Hora de atraparlo. Vuelve. Ja, ja, ja. Te atrapé. ¿A dónde fue? Estoy entrando. Ven aquí. ¿Dónde estoy? Oye. Escapó. Veamos qué es esto. Vida de amigos arcoiris. Danos tu dinero, niño. No. Ayuda. Ja, 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 ja. Oye, para. Dios mío, gracias. ¿Quieres ser mi novia? Sí. ¿Te casarías conmigo? Me llevo a tus hijos. Ja, ja, ja. Encontraremos a nuestros hijos. No te preocupes. Guau. Esta historia fue triste, pero lo perdí. Dios mío. Ella es muy alta. Ayúdame. Es demasiado. Llamaré a la policía de nuevo. No, por favor. De ninguna manera. Mi viejo trabajo. Hola, soy un hombre frente a la ventana. Rompió los huesos de los niños. Mal, mal, mal. Se pararía frente a las puertas de la gente durante horas y las miraría fijamente. Es raro, pero está bien. Último. Se encontraba fácilmente debajo de la cama del niño. Raro e ilegal. Vas a la cárcel. Siguiente. De ninguna manera. Ven aquí Gargamel y Pitufos. Sí. Atacaron la ciudad de pequeños Pitufos. Hicieron sopa de Pitufos. Aplastó las casas de los Pitufos con su pie. Bien, eres una mala persona. Pero tú eres libre. Genial. Oh no. Jenny. Ven aquí. Deja de besarte. Ayuda. Bueno, veamos. Estaba enamorada de Popcat. Me siento raro, jaja. Bien. Aqueo la computadora de Popcat. Estaba metiéndose en un juego infantil. Bien. Vas a la cárcel. Puedes irte. No. Jaja. Hora de resolver la última pregunta. He trabajado en esto durante tanto tiempo. Dice cómo atraparlo. No, no lo hice. Estás arrestado. Adiós a todos. Te atrapé. Así que ahora necesito juzgarte. Pero primero. Espera un minuto. No hice nada malo. ¿Estás seguro de eso? Atacaba a niños en el jardín de infantes. Estafaba a la gente por dinero. No está bien, niño. No me importa. Para. Empleaba ilegalmente a niños para que trabajaran para él. Dios mío, amigo. Eres una mala persona. Siguiente. Agarraban a los jugadores y los aplastaban. ¿Es esto cierto? No. No. Sí, fue. No. Oye, para. Malo. Invitaban a la gente a la fábrica. Bien. Cambiaban a las personas en juguetes. Oh, my God. No, no, no. Mal, mal, mal. Vas a la casa. No. No. Oh, no. El jugador sigue. ¿Fuiste a la cárcel? Sí, lo siento. Estaba acosando a Hagi Boogie. No está bien. Lo siento, esto es para ti. Oh, gracias. Esto estuvo bien. Abrió puertas con su garra. Arrojó a papá y mamá de piernas largas a una trituradora. No eres tan malo. Bruh. Eres libre. ¿Qué? ¡Hail no! Bien, solo quedan dos. ¿Qué es eso? Hola, soy un devorador de trenes. Ataba a los enemigos a las vías y los atropellaba. Guau, fue malo, amigo. No está bien. No está bien. Lo siento. Veamos el siguiente. Estaba demoliendo edificios. ¿Por qué? No lo sé. Bruh. No, 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 no. Par. Eres malo. Comía niños después de llevárselos. Eres súper malo. Aquí. Y el último. ¿Por qué hiciste esto? Puedo mostrarte. ¿Quieres ver mi cara? Sí. Este es mi amigo. Dios mío. Para actualizar a la mejor tasa de catnapsus huntscares. Guau, guau, el primero. Daba tanto miedo. Ahora rosa. El siguiente es amarillo. Oh, Dios mío. Ahora azul. Ay, ahora púrpura. Me siento tan mal. Ahora es el momento para el unicornio. Vamos. Y ahora verde. El siguiente es dog day. Ay, ahora el dal. Sigo sonriendo. No pierdo favorito. Ahora dog day. Oh, Dios mío. Mi cabeza. El siguiente es hagi buggy. Veamos. Ay, ahora es el momento de catnapsus. Ay, el siguiente es el gris. Vamos. Ay, y ahora el pro uteta. Ay, bien, sobreviví. Ahora el capítulo 2. Oh, no. Bien, el siguiente es el gato. Mi cabeza. El siguiente es play. No sé cómo sobreviví. El siguiente es Bunsovani. Cat B. Baxi Bo. Mami y papi. Ahora flor. Siguiente Daddy Long Legs. Siguiente Dino. Siguiente Pagapillano. Y Hagi. Y por último papi. Este televisor es impresionante. Welcome home. Hermana, esta tienda es rara. Espera. ¿Es Dog Day? Vamos allí. Hola Dog Day. Soy un gran fan. Por favor, ayúdenme. ¿Qué hacen esos juguetes? Hombre, hay tantos. Ayuda. Carlos no. Espero que Carlos esté bien y este perro sea solo un juguete. Espera. M-I-O-L-E-A-T-O-R-P-E-J. When you work down and out. Hello there. Oh, baby. Found it out. A smile. Hey, nice hand. Espera. Este se ve bien. Ah. Voy a cogerlo. Déjame encontrar un cajero. Hola. Un catnap, por favor. ¿Qué demonios? ¿Sabes qué? Esta tienda es rara. Tengo mejores juguetes en casa. Mamá, papá, estoy de vuelta. Voy a jugar con mis juguetes. Finalmente. Espera. Desaparecieron. Tal vez mi padre se los llevó. Espero que no lo haya hecho. Espera. ¿Por qué son tan grandes y están en las paredes? Hey, hijo. Haznos videos. Ouch. Bye, papá. Ahora voy a tratar. Nom, nom. Papá, ¿te gustó? Era repugnante. No, papá. Lo siento. ¿Para? ¡No me rompó! Me escondo aquí. Mis padres me odian. Pero nunca me vendiré. Y ustedes también deberían hacerlo. Hora de ver la tele. ¿Qué diablos es esto? Creo que este televisor está roto. Vamos a jugar. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Los enemigos. Los enemigos intentan luchar contra el prototipo. Los enemigos controlan. Yo soy el último de los enemigos. Chugman, juguetes, ¿qué estás haciendo? Sorpresa Lápido, construyamos un muro Bien, hecho Veamos las cámaras Oh no, mi hermana y mamá Siguiente cámara Necesito ver si hay una salida La cámara está muerta Chicos, no creo que nunca voy a salir de esta habitación Espera, este es Bobcat Gregory, ¿dónde estás? No, Bobcat Espera, alguien viene He sobrevivido ¿Por qué huele tan mal? Hola Gregory, me he tirado un pedo Hermano Tenemos que salir de esta casa Y tengo una idea de cómo ¿Cómo, Carlos? Soy Catnap ¿Qué demonios? Mira Hola Catnap, ¿cómo estás? Hagi, él es falso Yo soy el verdadero Hagi, comprobar cuál es real Así es Enséñame tus cigarrillos para dormir No está mal Punto para ti Gracias Espera, ¿qué demonios? Bien Ahora muéstrame lo que comiste en la serie No está mal Ahora Catnap segundo Punto para ti Y por último lo más importante Catnap era cantante profesional No soy un cantante profesional Oh, Dios mío, tan hermosa Voy a Juntzcare ahora Espera Te dije que era falso Vuelve Me atrapó Jaja, ven conmigo ahora Oh no, tienen a Carlos ¿Qué le van a hacer? Súbete a la operación Ahora vamos a cambiarlo en uno de nosotros No me siento bien Ahora es el momento de conseguir el siguiente Puedo ver a alguien aquí Rápido Carlos, súbete a mi espalda Vamos a salir Espera, veo a Catnap No, Carlos Carlos, vamos a huir No me siento bien Oh no, prototipo No, por favor, no Basta Por favor Catnap no ¿Está vivo? Policía, policía Encontré monstruos en mi casa Jajaja, jaja Ok, veamos estos monstruos Ven, te prometo que son reales Aquí, pero ten cuidado Chico, esos son juguetes Nunca llames a la policía Esos son juguetes normales Y estoy muy enojado Te voy a dar mala calificación Detrás de ti No voy a mirar Me vas a engañar Oh no Espera, esos juguetes son reales? ¿Qué? Carlos, ¿estás bien? Espera, oigo a alguien Espera ¿Qué acaba de pasar? Carlos, ¿estás vivo? ¿Qué le ha pasado a mi amigo? Murió Necesito salir y llamar al ejército Mi tía es un soldado de tocino Oh no, Catnap Oh no, Miss Delight Al baño Rápido Ven aquí Espera No Salgamos Catnap no hiciste tu trabajo Y nos traicionaste Muere Muere ahora Haré lo mismo contigo y tu familia si no encuentras a Gregory ¿Cómo pagará tu familia por esto? Por favor, no lo hagas, voy a encontrar Carlos, si pudiera revivirte lo haría También tomé prestado sus 10 Robux para el almuerzo Pero nunca sabrás esto ¿Qué? Oh Carlos Espera ¿Quién es? Espera ¿Qué? ¿Qué? Kiss y Missy hacer algo con él Espera ¿Qué? Espera ¿Qué? ¿Por qué estoy mirando a Catnap? Porque tú serás la salvadora Ahora para subir de nivel debes pasar por todos los Jumpscares Buena suerte Dios mío Vale Veamos la primera Qué miedo El siguiente es el Chico Rojo Era tan aterrador Pero sobreviví Ahora vamos a ver Elefante Jumpscare Ahora es el momento para Catnap Peluche Lo mismo que los demás Pero Púrpura Espera Puedo sentir el cambio Se ve bien Ahora Unicornio Ok Este es el mismo Ahora Drop Die Ouch Y la Rayuela Obstie Miedo Solo quedan 5 Ouch Ahora Hagi Buggy Blood perdió su cara Este era el mejor Ahora Catnap Él está consiguiendo el número 1 Ahora Drop Die Qué miedo Y el último Prototipo Veamos Miedo Pero ahora puedo sentir la actualización Espera Me equivoco O ya puedo disparar Me siento bien Bien para obtener la siguiente actualización Que necesita para deslizarse de estas diapositivas Vale Rápido Let's do this ¿Dónde estoy? Oh no ¿Quién es? Dios mío Dios mío Lo logré Tiempo de actualización Me parezco un poco a un mutante Rápido Siguiente diapositiva Catnap ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Espera ¿Quién es? No 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 me siento bien Siento el gas Catnap Dios mío Pero espérame Siento próxima actualización Wow Soy medio Catnap de oro Así que ahora Dog die diapositiva Wow No hay nadie aquí Vale Última actualización Dios mío Me veo terrible Espero que va a vencer a esos monstruos Calificar todos estos Jumpscares con el fin de ver cuál es el mejor Empezar con Dog die Oh no Díame Por favor Solo vete Corre Corre Hagi buggy Bienvenido a casa Duele Bien ahora ella Ahora criatura roja Ahora rosa Ahora azul Ahora blanco Ay Ahora naranja Mi cabeza Ahora verde Ahora amarillo Y ahora Hagi bugges El siguiente es Dino El siguiente es Dino miedoso El siguiente es Puba pillar Espero que no es miedo Ay No puedo esperar a Catnap y Prototype Ahora bunso boni Ahora punso boni Ahora player pero con más cara Ahora gato Ay Ahora papi Oh mi dios ella parece espeluznante El siguiente es el perro púrpura Ahora mami long legs Se ve raro Ay Ahora Kissy Missy Y ahora Kissy Missy pero con papi Wakes up Robot Se ve tan aterrador Tikiri Billy Mira su viento Ahora Hagi buggy con Prototype Ay Ahora Basic Ni Ahora Baxi Bo Ahora esta cosa Vamos Y ahora Babylon legs Vamos Ay Siguiente es Hagi buggy pero destruido Mira su cabeza Es tan triste Vamos Ay Ahora Catnap Esto es lo que estaba esperando ¿Qué pasa? Ay, y ahora Prototype, vamos. Ahora vamos a crear todas mis creaciones, entrar bebé, naranja o rosa, naranja, wow, sin patas o con patas, prefiero piernas, oh no, me he vuelto loca, perdí mis piernas como dog day, ahora smiling critters dentro o ratas, que, prefiero smiling critters, que tengo smiling critters, ahora boca dog day o boca pixel, por supuesto dog day, wow que guay, ahora ojos dog day o ojos normales, prefiero estos. Wow tan guay, ahora cadena dog day o cadena normal, prefiero esta, wow tan guay cadena, ahora esta mano o mano de perro, perro, wow tan guay, ahora orejas dog day o orejas de conejo, dog day, oh dios mío parezco del juego, ahora nariz normal o nariz de perro, perro, wow tan fresco, ahora cola dog day o cola saiyan, dog day, iluminado, ahora dog day barriga o este raro, dog day, bonito, y el último convertido en dog day, wow soy tan aterrador. Ahora pelo rubio o pelo negro, yo prefiero las rubias, guay, ahora cinta o sombrero, cinta, wow tan fresco, ahora camisa azul con manzana o vestido hecho, camisa azul, tan fresco, ahora zapatos rojos o negros, rojo, muy chulos, ahora vestido rosa o rojo, rojo, guay, ahora estos boca o normal, prefiero estos. Ahora ojos normales o ojos de Mr. Light, Mr. Light, oh dios mío, ahora esta cosa, wow, y ahora convertido en Mr. Light, wow me veo tan aterrador. Blanco o azul, blanco, wow, ahora crafty con piernas o pantalones, piernas wow, ahora crafty con barriga o camiseta con besos, barriga, wow bonito. Ahora crafty con brazos o brazo con martillo, crafty con brazos, wow, ahora crafty con cadena o cadena de oro, crafty tan cool, crafty con orejas o orejas de elfo, crafty, chupi, boca feliz o boca triste, feliz, bonito. Ahora pelo cian o pelo rubio, cian, wow, ahora cola cian o esta cola, cian, wow se ve tan bien, así que ahora convertirse en crafty con, wow, verde o azul, azul, fresco. Ahora esta cabeza con forma o cabeza de oso, Harry tiene esta, wow, ahora dientes de miedo o dientes brillantes, voy a ir con miedo, maldito. Ahora boca roja o labios, prefiero la boca roja, guay, ahora piernas amarillas o normales, amarillas, wow, ahora guantes blancos o amarillos, amarillos, bonito. Ahora ojos negros o azules, prefiero negros, wow, ahora cinta o bigote, cinta, loco. Y ahora televisión o iPhone, televisión, oh dios mío, y ahora seré el más aterrador Harry, wow, y aún más aterrador ahora. ¿En qué me he convertido? Wow, estoy siendo creado, púrpura o rojo, morado. ¿Piernas de catnab o normales? Catnab, wow, tan cool. Ahora, camisa desordenada o camisas catnab, catnab, wow, me veo bien. Ahora catnab, boca o normal, catnab. Ahora catnab orejas u otro, catnab, wow. Ahora cola púrpura o cola de perro, morado, wow. Y ahora nariz normal o nariz catnab, catnab, genial. Y ahora ojos de catnab o ojos de chica, catnab, wow, tan cool. Ahora catnab cadena o normal, catnab. La cadena, catnab cara o Harry Burgi cara, catnab, wow. Ahora boca de catnab, oh mi odio de convertirse en catnab, wow, me veo tan cool. Voy a por ti. Tenemos que ocultar. Necesitamos escondernos. Rápido, aquí, aquí estamos a salvo. Rápido, aquí, aquí estamos a salvo. Oh Dios mío. ¿Dónde debo esconderme? Necesito dibujar. Jaja, se cayó ahí, oh, no, trípela, espera aquí, y ahora aquí, estoy a salvo. ¿A dónde fue? Tan cerca. Salgamos, espera veo a alguien. Rápido, aquí. Vuelve. Me estoy enfadando, ¿a dónde se fue? No la veo aquí, espera tal vez aquí. Te tengo. Oh no, él está aquí. Rápido, aquí. ¿Qué es este lugar? Voy a por ti. Oh no, está bajando. Rápido. Wow. ¿Dónde está? Tal vez en esta foto. No está aquí. Oh no, necesito cambiar de escondite. Este lugar se ve bien. Yo solo para dibujar pequeño veneno. Lo tengo. La veo. Oh, no. Vuelve. Oh Dios mío, estaba cerca. Tengo que quedarme aquí un rato. ¿Qué está pasando aquí? Mamá, por favor, necesito ayuda. Está bien, cariño. Catnavs, ayúdalo. Oh no, necesito esconderme. Lo veo. No. Corre, aquí. Oh no, me está persiguiendo. Voy a morir. No. Bien, necesito encontrar un nuevo escondite porque él viene. Espera, esto se ve bien. Rápido, cerca. Y aquí estoy a salvo. ¿Dónde se fue? Mientras tanto. Oh no, él viene por mí. Tengo que dibujar rápido. Hecho. Espera, esto es una cámara. Significa que está aquí. Ven aquí, mi niño. Está buscando a alguien. Necesito entrar en esto. Rápido. Wow, este es un buen lugar. ¿Dónde se fue? Ya viene. Necesito esconderme. Aquí. Déjame dibujar. Hecho. Hecho. Se fue adentro. Rápido aquí. Jaja, me escapé. Nunca me encontrarás. ¿Estás seguro? Ahora no hay salida. Necesito ayudarlo. Ven, Hagi. Y ahora rápido aquí. Los niños limpian la casa. No hay problema, papá. Ahora qué. Estoy entrando. Oh no. Corre. Abraza. Ahora se lo está comiendo. Rápido. Y ahora arriba vamos. No tan rápido. Me persigue. No. Rápido aquí. ¿Qué es esto? Ahora poción. Pía adentro. Vuelve. Vuelve. Jaja, nunca. Wow, este lugar está iluminado. Necesito correr. Ahora no me voy a esconder aquí. Vamos a esperar. Jaja, bye bye. Y ahora escondámonos por aquí. Perfecto. La vi. Tiempo del demonio. ¿Cómo? No, 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 no. Rápido aquí. Debe haber una entrada. Te veo. Rápido vamos a abrirlo. Wow. ¿Dónde está? Tengo que pulsar este botón y ahora aquí. Jaja, vamos. El mejor sitio. Yo emen. ¿Qué es esto? Hey. Yo emen me he oído a alguien. Mira mis músculos. Hermano, mira arriba. Brother, no, 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 man. Aquí estás. Voy a por ti. No, necesito correr. Ayúdame, ayuda. Oh no, ¿qué le ha pasado? Soy glitch. Corre. Necesito dibujar. Ahora soy invisible. ¿Dónde estás? ¿Dónde está esta chica? Jaja. Oh no, Jax está muerto. Oh no, él está aquí. Tengo que correr. Necesito dibujar. Tengo una idea. Tengo una idea. Y ya está hecho. ¿En qué me he convertido? Quedémonos aquí. ¿Qué es esto? Oh no, es mi mayor miedo. Estoy a salvo por ahora. Oh no, ya viene. Corre. Voy aquí. ¿A dónde fue? Espero que no me encuentre aquí. Oh no, él está aquí. Déjame dibujar. Perfecto. Guau. ¿Qué es esto? Oh no, rápido aquí. Es demasiado alto. Salgamos de aquí. ¿Qué está haciendo? Sal. Sal. Oh no. Oh no, viene a por mí. Aquí. Creo que estamos a salvo aquí. Espera. Corre. Rápido. Aquí. Bonito lugar. ¿Qué es esto? Aquí. Dios mío. Vuelve. Oh no, ya viene. Corre. Ayúdame. No. Oh no, ¿qué le ha pasado? Necesito correr. Vamos a dibujarlo. Oh, funcionó. Ahora puedo subir. Oh Dios mío, puedo caer. Este es un escondite perfecto. Vamos. Oh no, Apocalipsis Zombie se acerca. Necesito dibujar algo. Hecho. Oh no, ya vienen. ¿Qué es esto? No, me han pillado. Me veo mal. Es hora de crecer. Más, más. Oh no, él puede ver a todos desde ahí arriba. Necesito esconderme en este cajero. Wow, este es un lugar perfecto. ¿Dónde está ella? Puedo olerte. Oh no, me ha pillado. Espera. Respiraderos. Wow, puedo esconderme en la bóveda. Vamos. En la bóveda. Te tengo lol. Oh no, viene hacia aquí. Ya casi llega. Espera. ¿Qué es esto? Wow, este es mi siguiente escondite. Te voy a dejar por ahora. Está aquí. Necesito esconderme rápido. Te veo. Dibuja. Déjame dibujar rápido. Hecho. Entremos. ¿Qué es este lugar? Está encima de mí. Déjame dibujar. Hecho. Me he convertido en una planta. Ahora veamos. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Me voy de aquí. Vamos. Creo que se han ido y puedo salir con seguridad. Espera. Jaja, aquí estás. Corre. Tengo que dibujar rápido. Wow, vamos. Él está detrás de mí. Vamos a entrar en el coche y correr. Me escapé. Y ahora necesito encontrar un nuevo lugar. Como este. Perfecto. Me persigue. Voy a morir. Usemos el trampolín. Usemos el trampolín. ¿Dónde está? Espera. ¿Qué? Me caí en el lugar. Oh, no. Él está aquí. Corre. Corre rápido. A la escuela. No veo ningún escondite. Necesito dibujar uno. Wow. ¿Esto es una habitación catabólica? Detengo, Pony. Espera. ¿A dónde fue? Oh, no. Está aquí. Ella no está aquí. Y aquí. Y aquí. Oh, no. Espera. ¿Qué es esto? Wow, creo que estoy a salvo aquí. Pero esta habitación es espeluznante. Oh, no. Catnav está aquí. Necesito esconderme. Te veo. Oh, no. Él me ve. Aquí rápido. Oh, no. Es su esqueleto. ¿Dónde está? Rápido. Vamos a construir para arriba. Déjame salir. Déjame salir. Ajá, perdedor. Espera. La está rompiendo. Necesito correr. Aquí. Viene hacia aquí. Tal vez ella está en esta habitación. Tengo que dibujar rápido. Hecho. Soy invisible. ¿A dónde fue? Ahora lo controlo. Vamos a construir un muro. Déjame salir. Déjame salir. Oh, no. Me está persiguiendo. Rápido. Rápido. Aquí. Oh, Dios mío. ¿A dónde voy? De ninguna manera. Me voy a esconder aquí. Oh, no. ¿Dónde estás? Comprobemos la primera habitación. Despejar. Ahora esto. ¿Qué es esto? Ahora esto. ¿Qué? Ahora siguiente. Está tan cerca. ¿Qué es esto? Oh, no. Él viene por mí. Abre la puerta ahora. Nunca. Ahora cerremos las puertas. Hecho. Salgamos. ¿Dónde estoy? Creo que estoy a salvo aquí. Espera. ¿Quién es este? Está volando. Corre. Rápido. Aquí. Espera. ¿Qué es esto? Tengo que dibujar todas sus cabezas para abrir esta bóveda. Vamos a empezar a dibujar. Hecho. Bonito. Ahora Jax. Hecho. Vamos. Ahora Kain. Hecho. Vamos. Ahora Kinde. Wow, cara bonita. Hecho. Open up now. Wow. Este sitio es una locura. Necesito destruirte. Te tengo. Necesito dibujar rápido. Hecho. Jaja, me estoy escapando. Vamos. Oh no, me está persiguiendo. Rápido, muévanse. ¿Qué es este lugar? Necesito correr. Oh, Dios mío. Regresa. Nunca. Rápido a la escuela. Necesito dibujar una silla para esconderme. Wow, me veo bien. Quedémonos aquí. ¿Dónde estás? Oh no. Oh no, me encontrará. Te veo. Aquí. Rápido. Vámonos. Espera. ¿Qué es este lugar? No.